Buenas noches bienvenidos a esta edición especial del programa de tele vida a través de la feria del libro católico en su trigésima edición le saluda Marina Lorenzo muy bien acompañada por el padre Domingo Vázquez padre cómo se siente así es bendecido en este día en este regalo que Dios nos ha hecho a nosotros tenemos este programa muy especial desde la casa San Pablo donde se celebra año tras año la feria del libro católico esta ha sido la edición número 30 la trigésima edición de la feria del libro católico que todos los años se realiza en la casa San Pablo un placer para mí Marina estar contigo padre Domingo Vázquez Morales así es mucha alegría vemos como la gente no para de llegar a esta casa San Pablo damos gracias a Dios de que se ha agotado una jornada intensa de transmisión no sólo de tele vida canal 41 sino los diferentes medios de la arquidiócesis que se han dado cita para cubrir las incidencias de un encuentro especial tuvimos un concierto inaugural padre han habido conferencias los están de las librerías católicas con materiales para nuestro crecimiento en la fe disponibles más de 40 librerías que participan diferentes instituciones de nuestra iglesia católica que se hacen presente en la casa San Pablo para este magnífico evento que lleva como lema que llevó como lema este año el encuentro con el libro un encuentro con la palabra el libro un encuentro con la palabra así es que maravilloso anímese para que el próximo año usted no se pierda participar en esta experiencia de lo que es la feria del libro católico y ya usted lo ha dicho padre un encuentro con la palabra y justamente la propuesta de esta trigésima edición de la feria del libro católico es invitar a que nosotros como cristianos católicos pues conozcamos más nuestra fe a través de la lectura y en esa lectura además de conocer nuestra fe pues redescubramos esa relación con el señor así es muy importante porque está dedicado el año en el plan nacional de pastoral a la escucha de la palabra entonces tú y yo marina tenemos que ir a ese encuentro con la palabra y están las diferentes librerías católicas que participan usted puede investigar para comprar y adquirir los libros más adelante vamos a hacer referencia de algunos de esos libros que usted puede adquirir en cualquiera de las librerías católicas en todo el país y que sabemos que para el día de hoy ya ha concluido la feria del libro católico usted que está en casa sintonizando este programa especial de tele vida pero podrá conseguirlo en las librerías católicas las propuestas editoriales que vamos a compartir y me encanta padre que la feria del libro católico cada año trae una propuesta novedosa y es ocasión para compartir en familia vemos que por aquí desfila el papá la mamá los niños es una oportunidad para un compartir fraterno a mí me gusta participar y cada vez que tengo la oportunidad voy porque me encuentro con personas conocidas amigos compañeros sacerdotes etcétera etcétera y es un encuentro realmente fraterno se toma uno su cafecito si no tiene mucho dinero compra algún artículo religioso que tienen las librerías y las casas disponibles es que es una cosa que hay que participar hay que vivirlo para saber las emociones realmente que produce el encuentro en la feria del libro católico y justamente esta edición de la feria del libro católico organizada por el movimiento cursillos de cristiandad en república dominicana y con el apoyo de diferentes grupos de nuestra arquidiócesis pues ha sido plataforma para vivir muchas emociones y estamos hablando desde el primer día con ese concierto inaugural que incluyó la participación de la agrupación son vaipor y de la cantautora dominicana selinés días a casa llena muchas personas pudieron disfrutar del concierto desde las afueras de casa san pablo incluso marina muchos se quedaron afuera que no pudieron entrar había protesta también distribuyeron más boletas de la capacidad del 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 escenario pero se llenó y fue maravilloso algunos lo vimos desde afuera algunas pantallas que pusieron en el escenario y está con nosotros en este programa alba pantaleón y ya dentro de poco vamos a disfrutar de sus canciones no se mueva de ahí de su asiento les recomiendo que le saque las pilas a su control porque después de la pausa continuamos